Buenos días, mi nombre es Adriana Benítez, soy estudiante de sexto grado. Me pareció bien que tuvimos una plática hoy, hablamos para que conocieran cómo era Anamilia León y conocieran quién son los profesores, para que vieran que Anamilia León nos da un apoyo y para que los profesores le agradecemos por darnos el apoyo que nos dan y gracias a las personas que nos escucharon.